Cantante mexicana Thalía fue recibida en Japón, donde fue la primer latina en recibir un disco de platino en el país asiático por las altas ventas de su disco en inglés. La primera vez que vengo, nunca en mi vida se dieron telenovelas de Thalía o de todas estas producciones tan importantes en las cuales he participado con grandes elencos, grandes productores, nunca se pasaron por acá, entonces este si es un reto importante para mi como cantante. Thalía cantó ante miles de personas en un festival de artistas japoneses en el que fue la única mexicana invitada. De pronto estaba por ahí caminando y yo de pronto pasaron el video de Aguancho y me quedé petrificada porque estaba yo, como que estoy ahí en ese edificio, me impresioné. Thalía disfrutó su estancia en Japón donde pudo degustar los platillos de ese país, así como caminar y conocer las calles más famosas. Thalía aprovechó para explicar por qué no se ha querido embarazar. Cuando tienes un novio, luego, luego la gente empieza a ver, ¿y cuándo es la boda? Cuando te casas, a ver, ¿y para cuándo el niño? Cuando apenas tienes al niño, ¿para cuándo el bautizo? Entonces es como, espérense, déjenme tantito ser. Thalía se despidió contenta de su viaje, del cual supo cómo se dice Thalía en japonés. Thalía chinga. Thalía chinga. Thalía chinga. Y mandó un mensaje a toda la familia mexicana. Y viva México desde Japón. Y viva todos los latinos triunfadores en el mundo. Un beso grandísimo. Televisa Espectáculos, Alejandro Roltan.